Por primera vez el Centro Biológico Las Quebradas en Pérez Celedón tendrá este año la celebración y pretenden hacerlo con una serie de actividades el próximo domingo 14 de junio a partir de las 8 de la mañana. Jorge Barbosa, presidente de Fudeviol, explicó que este día llevarán a cabo el reconocimiento y la visita al Sendero Los Pioneros, donde se sembrarán varios árboles robles en honor a cinco personas distinguidas de Pérez Celedón y diez fundadores de Fudeviol, todos ya fallecidos. Vamos a dedicar, nosotros recogimos del bosque semillas de roble de quercos y las plantamos y ya están cerca de dos metros cada uno de esos robles y le vamos a dedicar un roble de estos a 15 personas muy distinguidas del cantón de Pérez Celedón y que ya no están con nosotros, que ya partieron y vamos a llamar de ahí en adelante el Sendero Los Pioneros. Estamos invitando a las familias de esas personas, ya las hemos llamado por teléfono, les hemos dicho para que nos acompañen en este acto que consideramos que va a ser un acto muy, muy, muy... También este día se llevará a cabo la siembra de árboles y se hará un recorrido por el sector donde está el proyecto Mi Árbol para la Vida, donde esperan que las personas lleguen a cuidarlos. Fudeviol ha venido durante 15 años celebrando el Día del Agua, una actividad muy concurrida, que agradecemos mucho a los generaleños que nos visitan, pero este año decidimos, dado ese binomio indisoluble de agua-árbol, vamos a celebrar por primera vez el Día del Árbol. El Día del Árbol es el 15 de junio, nosotros vamos a la actividad del 14 con cosas muy bonitas, por ejemplo, visitas al bosque, todas aquellas personas que nos están viendo y que han adoptado un arbolito del proyecto Mi Árbol para la Vida, es una oportunidad este domingo para que suban a verlo, pueden llevar, sacarle fotos, pueden abrazarlo, pueden llevarle comidita y un poquito de abono. Sumado a ello habrá una exposición y venta de bonsai, donación de árboles, venta de comidas típicas, stand y actividades familiares. Hay giras al bosque, vamos a ir a visitar árboles centenarios y bueno, todo esto, todo esto, desde luego complementado con la riquísima comida tradicional, ya en Fudeviol preparada por las señoras de Asofeque, que la conocemos y que cocinan muy deliciosas de esas comidas típicas. De manera que es un excelente día, este domingo 14, para que el pueblo generaleño visite el centro biológico de Las Quebradas y pase un día en total contacto con la naturaleza. En Fudeviol buscan impulsar y promover en forma participativa diversos esfuerzos locales de ecodesarrollo y protección de los recursos naturales, en la cuenca del río Quebradas, en el Valle del General. Fudeviol buscan impulsar y promover en forma participativa diversos